Hemos estado en una ruta que hemos denominado la ruta CAS, más cerca de los municipios. La CAS tiene 74 de los 87 municipios bajo su jurisdicción como autoridad ambiental. Hemos estado en permanente contacto con los alcaldes de cada una de las municipalidades, y en este caso especial en el distrito de Barranca Bermeja, en donde muy temprano visité el relleno sanitario de Patio Bonito para poder identificar cómo está su proceso de operación. Sabemos que hay varios procesos judiciales en algunos de los rellenos que existen al interior del distrito, y lo que estamos haciendo a propósito de la emergencia sanitaria que se presenta por el Carrasco es poder ver cómo está el funcionamiento de los rellenos sanitarios que se encuentran licenciados por la Corporación Autónoma Regional de Santander.